Yo no puedo creer lo que pasó, que el tipo agarre y lo arrastró a mi hermana así como un perro y a mi sobrino. No sé cómo pasa todas esas cosas, el tipo drogado andaba. Ahora está en la comisaría de Castillo el tipo, no tiene que ser 16 años. ¿Desconocían a este chico que conducía el Torino? No, no, que manejó como un loco. Mi sobrino se cruzó y ahí lo arrastró hasta la esquina. Lo desarmó todo a mi sobrino. No se vale hacer eso. Y mi hermana está toda lastimada. ¿Qué heridas tiene la hermana? ¿Qué heridas tiene, me pregunta Gustavo López, su hermana y también la bebita? No, la bebita está todo bien. Se lastimó la analisita. Sí, sí, la analisita. Está todo bien. ¿Su hermana qué heridas tiene? Porque fue arrastrada por el coche. Hasta esta esquina. Sí, la arrastró, la arrastró. No sé cómo la salvó la nena ella. Sí, la subió de ella, si no, no la salvaba. ¡Suscríbete! No sé cómo la salvaba. CC por Antarctica Films Argentina